Candy Candy The Final Story Gracias señor Albert No pude evitar mojar lágrimas la carta que me envió De ahora en adelante Nunca más lo llamaré tío abuelo No tendré que soportar más esa venganza mía Ahora Lo siento incluso más cercano Por supuesto Todos en el hogar de Pony Y yo aceptamos con alegría su invitación No veo la hora de verle de nuevo en Chicago Candy La Llorona Para el señor Albert Señor Albert Señor Albert Señor Albert ¿Cómo dice? Que escucha muy bien aunque no le grite de este modo El hecho es que estoy tan feliz Que no puedo evitar continuar gritando su nombre Gracias señor Albert Me parece haber recibido yo sola Los festejos reservados para las chicas de todo el mundo No puedo dejar de pensar en esa enorme habitación Que renovó por completo el color verde Mientras especialmente para mí Esos muebles de madera hechos a mano Tan hermosos para tocarlos Su aroma Y qué decir Que me habría contentado con quedar Como siempre En la habitación de huéspedes Ahora Voy a querer regresar a menudo a la residencia de Chicago Cuando vi todos esos regalos sobre la mesa Simplemente no sabía cuál de zapar primero Pero no había acabado ahí Estaba convencida de que el futuro De su sudor Para el señor Albert Gracias señor Albert No puedo evitar mojar lágrimas la carta que me envió De ahora en adelante nunca más lo llamaré Tío abuelo No tendré que soportar más esta venganza mía Ahora lo siento incluso más cercano Por supuesto Todos en el hogar de Pony y yo aceptamos con alegría su invitación No veo la hora De verle de nuevo en Chicago Candy La llorona Para el señor Albert Señor Albert Señor Albert Señor Albert ¿Cómo dice? Que escucha muy bien Aunque no le grite de este modo El hecho es que soy tan feliz Que no puedo evitar continuar gritando su nombre Gracias señor Albert Me parece haber recibido yo sola los festejos reservados para la chica de todo el mundo No puedo dejar de pensar en esa enorme habitación Que renovó por completo un color verde Especialmente para mí Esos muebles de madera Hechos a manos tan hermosos para tocarlos Su aroma Y decir que me habría contentado con quedarme como siempre en la habitación de huéspedes Ahora Voy a querer regresar a menudo a la residencia de Chicago Cuando vi todos los regalos sobre la mesa Simplemente no sabía cuál desapar primero Pero No había acabado ahí Estaba convencida Que el fruto de su sudor Y lágrimas Era precisamente aquella recámara Remoblada En cambio El regalo que se apareció frente a mis ojos Me dejó Literalmente sin aliento Gracias señor Albert Nunca había podido imaginar Que había recuperado a Cleopatra Y César Cuando hicieron su entrada en el jardín Realmente no podía creer lo que veía Esos Son los caballos de los que me hacía cargo en la casa liga Los animales con quienes me quedaba dormida y junto a quienes Me despertaba por la mañana Incluso después de haber sido adoptada Iba a escondidas al establo de los liga Y cuando supe que habían sido vendidos por separado Me sentí muy reprimida César y Cleopatra Eran muy unidos Y yo podía percibir cuánto se cuidaban el uno al otro ¿Cómo pudieron separarlos de este modo? No podía perdonar a los Ligan Ni el comportamiento de Neil Y Elisa Esos dos Se interesan en algo solo por un tiempo Y luego Cuando se cansan Se olvidan de ello por completo Pero Indudablemente incluso el capricho de Neil De quererse comprometer conmigo Debió haber sido algo similar Fue muy desagradable lo que ocurrió Los dos caballos de hecho Envejecieron mucho Pero no ha perdido la elegancia Que corresponde a la oscura sangre Lo que más me conmovió Es el hecho de que se hubieran acordado de mí Compitieron para Enjugarme las lágrimas Que descendían por mi rostro Luego empezamos los preparativos Para traerlos al hogar de poro Oh señor Albert Simplemente quiere hacerme llorar Una y otra vez ¿No es así? Los chicos Están entusiasmados con la idea de cuidarlos En las cercanías también se encuentran El criadero de los Cartwright Y ciertamente César y Cleopatra Podrán pasar una vejez tranquila Sobre la culina de Pony La señorita Pony y la hermana Lane Están felices por haber pasado Unas maravillosas vacaciones Dicen Que no saben cómo pagarle Y apuesto que pronto recibirá su parte Una larga carta de agradecimiento Según parece Hacía más de 20 años Que la señorita Pony No ponía un pie en una gran ciudad En cambio La hermana Lane Me confesó entusiasmada Que revive nuestros sueños La residencia de los Andri Todavía se pregunta Si todo ha sido real Lo mismo sucede con los chicos No hacen otra cosa Que hablar de Chicago Y yo siempre les digo que sí Si algún día quieren volver Deben portarse bien Cuando los amonesto solamente De esta manera Rápido pon atención En esa ocasión Tan puente de volver Desde mucho tiempo Archie Anipati Sin embargo tal vez Mi magia se estaba desvaneciendo De hecho Tuve muy poco tiempo Para hablar con usted Señor Albert Me parece muy ocupado Tema por su salud Incluso el doctor Martin Le dijo que no se fatigue demasiado ¿Cierto? Me pregunto si la amnesia Es una enfermedad Que se vuelva a presentar Nunca más quiero vivir Ciertos momentos Recuerdo Aquellos días de incertidumbre Y la vez de tranquilidad Vividos en su casa De la magnolia No teníamos dinero Pero la pasábamos tan bien Nunca olvidaré Cuando me pidió Que lo compartiéramos todo Las cosas buenas Y las cosas malas Yo quería que usted Se recuperara pronto Pero por otro lado Nuestra vida Vida de hermano y hermana No me parecía tan mal Bueno Ahora soy su hija adoptiva Quizás debería empezar A llamarle ¿Padre? A propósito ¿Cuándo le regresó la memoria? La próxima vez me gustaría Que también me contara Su vida en África Me pregunto ¿Cuándo lo volvería a ver? Su hermosísima hija adoptiva ¿Cuándo se migrate a ti? ¿Cuándo lo va a? Gracias.